Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, que la estés pasando muy bien, cuéntame en los comentarios allí cómo la estás pasando, de verdad que le quiero dar bienvenida a todos los canales latinos y de habla inglesa que he visto que se han sumado al programa de creadores de contenido, de verdad que esa parte me encanta, más concursos, más sorteos, más oportunidades para la comunidad. Fíjense, hoy tengo un vídeo de filtraciones oficiales como seren titán, habilidades confirmadas, arma nueva, arma que viene, otro prototipo de arma que de verdad que bueno y vamos a ver antes esto, quiero tu opinión sincera, yo hice un vídeo hace nada hablando de una oferta que salió de el nodens, nodens con ciclón, 4 ciclón en 3 dólares, algunos de ustedes me dijeron en los comentarios que leí y contesté que esa oferta no les salió, yo dije bueno quizás no les salió, les salió antes, hoy abro el juego y me sale esta oferta, son 4 de estos que son de los buenos, estos microchips fíjense, 35% de daño se utiliza reparación avanzada, esto es una locura, la mejor oferta diría yo, de verdad que el juego, no sé si estás sintiendo la presión de otro juego por allí, pero esto me dejó en la duda, a ti te salió, por qué les digo, por qué les pregunto, voy y entro a mi cuenta personal, yo tengo dos, liga diamante y la de campeón, esto lo tengo que comprar porque este precio es algo loco y no me apareció, no me apareció gente, no me apareció esta oferta, apareció otra de un drone también pero distinto a otro precio, realmente no sé en tu país pero un dólar vale aquí donde yo vivo el pasaje en busetica y otro dólar para acá un pasaje corto, si es más largo cuesta más, entonces esto de verdad que está bastante accesible, pero qué otra opinión, esto te salió a ti porque es que me salió en esta cuenta que es la de youtuber, donde soy millonario pero nada, esto es mío ok, sigamos con el video, déjame tu opinión, déjame tu opinión aquí, ok, filtraciones, titán, el titán nuevo luchador, la habilidad que está confirmada es el salto, va a tener una segunda habilidad pero no se sabe si es sigilo con la explosión como el mercury, si va a tener esa habilidad de sigilo y explosión, de verdad que yo digo que me va a explotar el teléfono porque ya tengo demasiado lag actualmente con esto de los saltos, vuelo, orochi, fafnir y bueno, vamos a ver qué sucede déjame en los comentarios si te imaginas a este titán saltando y explotando, ok, cuáles armas va a ocupar los anclajes, va a tener una alfa y dos beta, yo creo que a los lados veo los anclajes y va a ser supongo yo que van a ser los pequeños y la pesada encima, me hace pensar que el arma nueva va a venir con este titán, el arma nueva de titán y vas a hacer bastante bastante daño, déjame tu opinión de todo esto ya cambiaste de titán, ya pensaste en cambiar de titán, te vas a quedar con tu titán, déjalo en los comentarios a ver cuál es tu caso, ya confirmado esta arma nueva, sería como que no tan nueva sino es la versión pesada de la Kite, de verdad que esto sí me gustó porque hay titanes que van a tener un mejor desempeño, sí, iba a decir muy mejor, un mejor desempeño gente y de verdad que esto sí me gusta, titanes como el Arthur se van a ver beneficiados y bueno, otros titanes también, déjame en los comentarios si le colocarías esta arma nueva a tu titán Arthur o si piensas que ya es momento de cambiar al Arthur porque vale caca, sí, quizás, quizás sí, quizás no ok, tenemos ya la filtración de un arma nueva, fíjense, allí está a mí se me parece en el diseño a las tóxicas con esos potesitos detrás déjame en los comentarios si piensas lo mismo, si no piensas lo mismo, entonces dime a qué se te parece a mí se me parece a las armas tóxicas, tiene que ver, ojo, con algo de lanzallamas, sí o sea, el efecto visual, pero no está confirmado qué tipo de arma es entonces, a mí se me asemeja esto a lanzallamas lanzallamas gente, no sé, arma tóxica, algo así se me parece por el diseño pero no estoy 100% seguro la cosa es que bueno, ese es el prototipo de arma que va a venir por allí en el test server esto sí me dejó como pensativo, este pequeño spoiler muy pequeño de algo, no se sabe qué es a mí se me parece como una pezuña, quizás sea una edición especial de algún robot tipo Agagnido sí, el Invader, por qué no, el Invader está muy bueno, de verdad que lo he estado probando y está muy bueno, o quizás sea algo nuevo déjame en los comentarios qué piensas que es esto de verdad que yo me quedé con la duda, mucha gente opinó cosas distintas pero bueno, digamos que yo digo que quizás sea una edición especial y digo del Invader, porque es el más usado en Liga Campeón he visto ahorita clanes saliendo con Invader y de verdad que están muy pero muy buenos déjame en los comentarios si tienes el Invader y si lo estás usando, en qué liga, sí ok, fíjense gente pasamos a la filtración del dios Cossack el dios Cossack nos está sirviendo acá como ejemplo, sí como modelo, con un prototipo, un concepto de arma de verdad que esto me dejó por allí como pensativo se parece mucho al arma que ya tenemos, el árboles, sí diría yo que es un árboles que te echa líquido, agua no sé qué es eso, agua, agua tóxica, agua mala algo que te preña el robot, no sé de verdad que esa vaina, pero algo loco es eso sí, no estoy 100% seguro que esto vaya a llegar al server lo conseguí por allí y se los presento de verdad que me quedé como pensativo qué será eso gente ustedes que me dicen que es esto es como un prototipo de arma así de algo que va a salir en el server gente déjame tu opinión cómo ves esto, de verdad que es algo loco algo bastante loco porque le veo como que demasiados efectos y el juego yo creo en lo personal que no aguanta más efectos nuevos no aguanta más efectos nuevos pero bueno, es mi opinión y yo no soy técnico en el juego simplemente lo digo como usuario bueno gente, me voy despidiendo en verdad que me gustó, me gustó mucho esto de la oferta de los drones si tú tienes chance de comprarte alguna oferta ya sea de 2 dólares o de 5 te lo recomiendo porque es algo de verdad loco loco esa oferta a mí me salió una en mi cuenta de 5 o 6 dólares no me salió la de 2 pero te dejo allí para que estés pendiente quizás no te metas hoy al juego pero sabiendo esta oferta vayas y te metas y la compras quizás te salió a ti nos vemos en un próximo video bye bye gente